Te traigo una serenata con lágrimas de mi llanto Mujer, abré tu balcón para que escuches mi canto Escucha a mi bien amada esta mi humilde canción Que son notas de mi alma nacidas del corazón La luna viene saliendo, brillando por tu balcón Y yo cantando mi cielo, mi serenata de amor Y yo cantando mi cielo, mi serenata de amor Quisiera yo tener alas y volar a tu balcón Para decirte muy cerca, te quiero con gran pasión La madrugada está clara, ya comienza a amanecer Me alejo ya de tu lado, pero vuelvo preciosa mujer Ya me despido de ti, cantando y con gran dolor Te ofrezco mi bien amada, mi serenata de amor Te ofrezco mi bien amada, mi serenata de amor Amén Amén Amén